Música Bueno, pues aquí estamos después de la segunda actuación del mes de la comedia en Alcañí, donde ha actuado Luis Piedraíta y está con nosotros. Piedraíta, ¿qué tal? Hola. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, nos has hecho reír muchísimo. Sí, pero este señor es muy gracioso. Mira qué cara tiene, como de demonio. La gente, pero eso no es mérito mío, eso es Alcañiz que tiene buen gusto. ¿Y cómo has visto tú al público alcañizano? Entregado, es generoso y no se queda una risa para él, la regala toda. Pero es tímido y cuando se les pregunta cosas, se apocan y se quieren callar, pero en cuanto les tiras de la lengua ya no se callan. En esta ocasión ha sido algo diferente también, ¿no? Porque la otra vez tú actuaste en el Festival de los Castillos. Sí, el año, no, fue hace ya bastantes años, era un teatro descapotable. Es decir, era a cielo descubierto y fue precioso. Recuerdo las cigüeñas, clac, 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 clac. Y aquí recuerdo los aplausos, placa, 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 placa. Muy bien, muy bien. El teatro es precioso y muy acogedor. Yo he disfrutado las dos veces. ¿Ha sido más especial por ser tu cumpleaños? Es siempre igual. Yo lo del cumpleaños, como realmente no tuve mérito en eso, yo simplemente pasaba por ahí cuando sucedió. Nunca lo festejo como con... ¡Has nacido! No, eso fue mi madre, es a la que yo llamo y le digo enhorabuena, felicidades. Bueno, Piedradita, nos has ofrecido un espectáculo, se llama El castellano es un idioma lo hable, lo hable quien lo hable. Ya lleva bastante tiempo también, pero ya lo adaptas a la zona a la que vas, porque hemos visto muchísimos detalles. ¿Con qué te quedas de las respuestas que te han dado alguna gente del público? Pues todas eran muy ingeniosas y fue muy divertido la ristra de tatuajes que tenía aquí la gente de distintos idiomas, gente que llevaba tatuadas cosas en indio, en chino, en castellano antiguo y fue muy divertido todos los tatuajes que fuimos encontrando entre la gente de Alcañiz, a que no sabía usted que en Alcañiz la gente estaba tan tatuada. Vengan y véanlo. Bueno, al margen de este espectáculo, ¿algún proyecto que tengas por delante? Pues estamos preparando ya el próximo, el siguiente espectáculo que será similar a este, también de humor, también en teatro, pero no será igual a este, será completamente distinto. También algo de magia preparando para televisión siempre, escribiendo siempre un próximo libro, siempre se están preparando cosas. Siempre en la radio, siempre en televisión, siempre escribiendo un libro y siempre en los teatros, no hay descanso. Claro. ¿Volverás a Alcañiz? Sí, claro, por supuesto. La cosa es, ¿me volverá a llamar Alcañiz? Sí, dice el señor de los pantalones azules, dice que sí. El señor alcalde. Pues volveremos a Alcañiz, entonces. Bueno, pues aprovecha para dar un saludo a todos nuestros telespectadores de la comarca, si quieres. Hola, telespectadores de la comarca, un saludo. Hola. Hola.